La verdad que un fin de semana bárbaro, muchísima gente, como siempre, como todos los años, en la apertura de la temporada del turismo carretera en Viedma, el clima, lo competitivo, récord de autos, Manu Urcera estrenando el 1 de campeón en su provincia, la verdad que fue una fiesta y como todos los años, Río Negro estuvo a la altura de las circunstancias, a lo más importante del deporte motor este fin de semana, así que cerrando un fin de semana bárbaro con miles y miles de rionegrinos y gente de otras provincias que vinieron a compartir el turismo carretera. El clima acompañó, la competencia también, se vio una vibrante final. Sí, la verdad que con muchos, charlando antes de la carrera, con muchos pilotos que cambiaron de marca, con autos nuevos y con, bueno, como decíamos recién, 55 autos, que es el récord de inscriptos en esta categoría, la verdad que fue un carrerón de punta a punta, y bueno, felicitar también a Mariano Werner, un gran campeón y ganador de la carrera, la primera del año 2023. En varias facetas importantes de este tipo de actividades para la provincia. Sí, porque mostramos Río Negro al país, ya están los fanáticos del deporte motor, están acostumbrados ya a que la primera del año sea Viedma, cerrando también un verano muy importante para la provincia, con enorme presencia turística en todos lados de la costa y de la cordillera, y bueno, también sirve para mostrar Río Negro al mundo. Gracias. 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 Gracias.